Y uno de esos es la levedad, la multiplicidad de significados que puedes dar a tus cosas. El glitch que requiere el ejercicio de copia pega no queda en evidencia en la imagen, sino en su corazón, en el momento en que éste se deforma a partir del código, ¿no? Porque en Madrid estaba clausurada la Complutense, entonces yo como tenía que insurrutar la beca, me articulé en la Escuela de Artes Aplicadas de Oficiales. ... esta idea de la cultura a la gente... ... ... ...